hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo de youtube somos el canal especializado en revisiones de autos a escala en español pasión por motor tv y bueno en esta ocasión vamos a hablar de una marca realmente poco conocida y que la verdad nos ha dado un poco de trabajo el encontrarla ya que bueno los orígenes de la misma pues vienen prácticamente de distintos lados aún siendo un mismo fabricante pues se le conoce de alguna manera con distintas marcas ya que bueno vamos a hablar del origen en este caso es la marca fabri que en sí originalmente depende de una empresa que se llama metro sales promotions es una una empresa que empezó por ahí de los del comienzo del siglo de este siglo 21 de los años 2000 su ahora sí que su constitución está afincada principalmente en europa es una marca que se dedica sobre todo a surtir lo que son coleccionables de de voceador de fascículos tipo altalla o planeta de agostini que es lo que más conocemos aquí en américa en méxico sobre todo en este caso y bueno está esta empresa pues ha ido con los años ampliando su catálogo no se ha basado o no se ha dedicado a comprar o recomprarle de producción a empresas como hizo que son las que o quixo y noref son las que más surten modelos a a los coleccionables de altalla de planeta y de otras este otras editoriales más en este caso pues bueno ha sido la propia editorial fabri la que ha de alguna manera encargado en la elaboración de estos modelos son cerca de 50 modelos los que existen en este formato un formato de alta calidad una marca que realmente tiene principalmente basado su producto en modelos europeos tienen a marcas como lanche a renom ford mercedes volkswagen fiat autobianqui a porsche alfa romeo entre otras un poco más este marcas que sobre todo estamos hablando que son modelos desde los años 30 40 50 60 70 y hasta los 80 todavía llegan y alguno que otro por ahí se le llega a resbalar de los años de los 90 tal vez modelos así muy apreciado sobre todo por el público europeo es es una una marca que se ha dedicado también sobre todo a hacer los modelos con muy alta calidad la verdad no tienen nada que ver nada en absoluto que ver con marcas como maísto burago willy que tanto la lavamos aquí la verdad está así si los deja realmente palidecer la verdad es un producto caro estamos hablando que es un el triple de precio prácticamente lo que puede costar un producto básico de los que había de los que les estaba hablando ustedes que nos han visto han visto nuestro producto nos han preguntado mucho de esta marca y bueno las situaciones estas son son modelos muy muy detallados vamos a aquí tenemos hasta ahorita aquí a la mano tenemos cinco modelos nos gustaría más adelante poder hablar más en profundidad de los de los artículos que tiene esta marca fabri pero bueno en futuros en futuros vídeos estaremos checando estos estos productos dentro de los modelos que podemos ver que fabrica esta marca fabri están este mercedes 190 e de 1983 el famoso baby benz como ustedes pueden darse cuenta pues es un modelo que francamente por el nivel de detalle que maneja se podría considerar de una escala mayor dado el nivel de determinados y la verdad la cantidad de detalles que tiene pues nos nos encanta el producto vamos a a manipularlo un poco para que lo conozcan el tipo de acabados que maneja esta marca tenemos apertura de lo que son cofres puertas y cajuela algo que curiosamente tal vez muchos extrañarán es lo que es la manipulación de las del eje delantero por medio del volante el volante conectado que es algo que muchos otros fabricantes ya de producto básico realmente vemos que también se está abandonando en el caso de esta empresa pues bueno han diseñado sus moldes de cierta manera para que no no tengan esa ese ese mecanismo pero la verdad se compensa con todo el nivel de detalles que vemos como en este caso de este mercedes 190 baby benz es un producto muy detallado calaveras en piezas separadas defensas en los modelos ochenteros como bien recordarán pues también todavía contaban con con defensas en en otros materiales eran los primeros que ocupaban plásticos en muchos en muchos modelos prácticamente fue fue cuando se inició la comercialización de modelos con este tipo de materiales chequen este detalle por ejemplo de la de la manija de la puerta hecha en una pieza separada el interior tiene dentro de lo que cabe muy buenos detalles vemos detalles de pintura o de piezas separadas en el interior de las puertas los forros es una es un acabado realmente soberbio por supuesto y es un producto por ejemplo si lo comparamos con los productos que maneja no sé motor max o jd toys está el plástico el metal que están ocupando pues realmente es de un buen calibre no se ven este no se sienten frágiles pero ni tampoco demasiado toscos el tipo de aperturas como ustedes pueden darse cuenta es en las puertas de tipo pata de gallo si nos vamos a lo que es el motor el vano motor pues bueno tenemos bastante detallado no es solamente la plancha de plástico típica tenemos bastantes elementos inclusive el tipo de apertura del cofre si se dan cuenta es el que llegamos a ver en modelos como los que maneja el acabado que maneja autoburg en su escala 1 18 son unas bisagras ya de una de un acabado complejo realmente nos gusta este tipo de producto vemos es la estrellita en metal foto cortado muy muy fina la verdad hay que manipular estos modelos con mucho mucha delicadeza y vemos este tipo de detalles por ejemplo si ustedes se dan cuenta aquí pareciera que falta un retrovisor el modelo originalmente así había salido y por eso tenemos esta esta simulación de la pintura de únicamente es de la parte de plástico porque regularmente esos espejos retrovisores del lado derecho eran opcionales no eran ahora sí que no eran la norma ahora pasando por ejemplo a este modelo completamente europeo de los años 60 es el fiat 600 múltipla es un modelo basado en el popular modelo italiano del fiat 600 que no no como no confundirlo con el 580 que es el más pequeñito está prácticamente fue la minivan de de italia basada en el modelo intermedio de la de la marca fiat y bueno lo que es esta empresa fabry ha hecho también un trabajo soberbio de calidad igual como vimos en en otros modelos tenemos apertura de puertas este modelo como trae el modelo el motor colgado en la parte de atrás pues bueno solamente tiene la apertura de las puertas un poco justas pero vemos la cantidad de detalle que está aquí este expuesto pues realmente nos deja anonadados la verdad porque tenemos bueno lo que es esta simulación de parrilla los faritos en piezas separadas los cuartitos la defensa una defensa con sus topecitos algo por ejemplo que también este no no logramos ver en algunos otros modelos más más recientes de esta de esta marca son los retrovisores los limpiadores están hechos en piezas separadas no vienen embutidos en sobre el parabrisas muy bien hechos por supuesto con acabado específico por ejemplo en este caso en color plata vemos los cristales a medio abrir y las manijas de las puertas también muy finitas para ahora sí que colocadas en piezas separadas el volante no está conectado como les había comentado en estos modelos ninguno tiene movimiento de dirección con el volante y vemos la parte de atrás y aquí viene lo soberbio que es ese motor tan pequeñito como de licuadora es un modelo que realmente nos gusta vemos lo que son las calaveras en piezas separadas con el fondo también cromado ese esa esa pieza también este que simula muy bien este esta esta parte de la de la carrocería vemos cristales completos desafortunadamente pues no no se abren las puertas centrales nos hubiera gustado todos los modelos de de fabri tienen están realmente bien bien rematados en cuanto a acabados y la mayoría incluyen lo que es el acabado de este en su en su presentación a que incluyen lo que es esta base de plástico con el personalizador de cada modelo aunque originalmente también estuvieron disponibles en burbuja como los demás fascículos que hemos conocido siempre de de lo que es este los productos como altalla en burbuja de plástico no no venían en caja regularmente y ahora hablando de un modelo muy popular para muchos de nosotros muy conocido y muy añorado por los coleccionistas está este volkswagen golf gti de mil novecientos setenta y ocho bueno la calidad por supuesto sigue siendo soberbia la verdad inclusive el producto está mejor rematado inclusive que productos de uno dieciocho de por ejemplo de willy que más adelante tendremos alguna algún vídeo al respecto tenemos apertura por supuesto de puertas cofre y lo que es el medalloncito con su cajuela bueno con la tapa de la cajuela y vean la cantidad de detalles es soberbia porta placas empieza separada defensas por supuesto separadas manijas de las puertas el característico único retrovisor del lado de conductor hay detalles que bueno tienen que simular con pintura por ejemplo estos pasos de rueda que son tendría que ser en plástico pues bueno están simulados con un poco de pintura y vemos también lo que es la calidad del producto pues bueno muy bien bien rematado es un producto compacto estos productos están hechos en una escala exacta escala 1.24 son pequeñitos los sobre todo los modelos más reducidos que son los más típicos de europa recuerden que en europa pues bueno si algo si de algo adolecen es un poco de lo que es el espacio que tenemos más en en américa que casi siempre que andamos sobrados de eso y bueno en europa siempre se las tienen que ingeniar con productos más más pequeños pero ahora sí que más más ingeniosos realmente no seguimos con este bmw serie 318 con motor de inyección 318 y este es el el modelo prácticamente de acceso a la a la gama de bmw en los años 80 de 1981 también forma parte de esta colección vean las líneas del producto como está terminado se parece un producto realmente más grande no 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 parecen productos de escala 1.24 dada la calidad que tenemos y por supuesto hay en la apertura del cofre puertas y lo que es la cajuela tenemos mucho detalle piezas cromadas en las defensas estos escapes miren estos detalles mínimos pero que realmente realzan mucho lo que es la calidad de los de los productos calaveras en piezas separadas el tipo de apertura de la de la cajuela pues bueno es realista y estos estas lunas que simulan el ahora sí que la la el medallón que viene con su equipamiento térmico en el interior podemos ver por supuesto las debidas coloraciones como son en el como deben de ser en el modelo original en parte negro y en parte en color claro para simular las distintas zonas del habitáculo no es solamente un solo tipo de plástico que vamos a ver este para usar que se usa en todo el interior del vehículo es un producto bien rematado vemos estos faros auxiliares del modelo las intermitentes la parrilla de dos riñones típica de bmw y bueno son productos que nos nos realmente nos nos gusta presentarles les comento es es un producto realmente elevado de precio pero pues vale la pena para muchos coleccionistas que ya lo mejor tienen todos los productos que las marcas generalistas tienen para para prácticamente todo el mundo y bueno es afortunadamente pues aún hay hay empresas que se dedican a ser producto de calidad desgraciadamente un costo un poco más alto pero bueno vale la pena el esfuerzo de tratar de conseguir estos modelos aquí tenemos uno de las versiones de exportación del volkswagen 1200 de 1961 es la versión deluxe son los son los modelos que se que se vendían sobre todo para eeuu para el ahora sí que sobre más que nada embellecidos por detalles de defensas más altas un poco más de cromo taponcitos también más 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 este con más cromo más más detalle llantita cara blanca por supuesto y bueno aquí tenemos lo típico del bocho y algo que nos gustó por ejemplo ese detalle de la de la rueda de refacción simulada perfectamente en una pieza separada aunque no puede retirarse del del interior del de la cajuela tenemos las manijas de en pieza separada algo que lo mejor nos hubiera agradado también es ver esta esta moldura separada pero bueno nada más bien embutida y pintada y el interior por supuesto con los típicos colores pastel del modelo y tonos grises también para el resto del interior de asientos el cielo en estos modelos pues bueno dado que dado que son pequeños pues no está reproducido pero bueno el producto sigue siendo realmente genial en cuanto a acabados y ahora viendo la parte del motor vemos por ejemplo lo que es la chapa de apertura y por supuesto la en la porta placas y el motor hecho en distintos elementos ese típico motor boxer de cuatro cilindros en este caso es un motor de 1200 centímetros cúbicos y es un producto que realmente vale la pena que lo tengamos digo al menos conseguir algo de algo al referente referente estos modelos como les recuerdo pertenecen a la colección de vehículos de fascículos fabri se encuentran bajo las marcas model cars white box fabri por supuesto leo models y entre otras tantas marcas que por que por alguna razón por alguna razón este el fabricante fabri bueno en este caso el editorial pues ha decidido también comercializarlos fuera de lo que es la distribución de su editorial y bueno pues así es que tenemos la oportunidad tal vez de encontrarlos no necesariamente de fascículos sino como con un empaque más este más tradicional de cartón con ventana al exterior y son productos que bueno les recuerdo son un poco elevados pero vale la pena tratar de conseguirlos recuerden somos pasión por motor tv aquí en youtube estamos en mercados libres méxico también somos pasión por motor ahí en facebook nos encuentran como pasión por motor autos escala y también pueden visitar nuestro blog pasión por motor puntocom no soy no no dos no 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 no